Bienvenido al seminario de Champion Indicator. Van a aprender una herramienta muy poderosa para poner un filtro y poner las prioridades a tu favor en trading. Así que pueden poner like a nuestro video, compartir, suscribirse a nuestro canal Vicente Luz para toda la información. Van a ver el indicador. Ok, que tuve un estudiante. Le voy a enseñar el trade que lo hizo, que convirtió. Ganó más de 100 mil dólares en esta transacción cuando el Indicator dijo que estaba muy barato. Se puso abajo de esta línea negra que son las dos confirmaciones y en esta movida de esta semana ganó enorme. Lo puso en esta acción de Mara y van a ver repetidamente Tesla dio la misma señal. Muchos no sabían a dónde entrar. Este Indicator te va a poner en el lugar correcto. Miren cómo dijo estaba barato. Cuando cruzó esta línea negra compraron enormes movidas. Así que van a aprender cómo utilizar este indicador para literalmente imprimir capital, poner las propiedades a tu favor. Así que bienvenidos al seminario. Pueden poner like, compartir nuestro canal. Van a aprender cómo pueden tener este indicador. Hoy mismo para ver acciones y empezar a poner las propiedades a tu favor en la Bolsa de Valores. Así que bienvenidos todos. All right. Así que vamos a iniciar el seminario de Bolsa de Valores. Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo 20 años invirtiendo en los mercados financieros y más de 18 enseñando a personas en todas partes del mundo. Le enseño mis 20 años de experiencias. Te voy a enseñar qué hacer, qué no hacer. Cómo empezar desde cero. Tenemos estudiantes en 53 países. Así que van a aprender cómo funciona la Bolsa, por qué es el mejor negocio que existe, cómo escoger un corredor, cómo emitir una orden. Y van a aprender sobre este Champion Indicator. Ok. Y la diferencia es, como siempre digo, el éxito de fracaso es el que invierte en su educación. 90% no invierte en su educación, pierde en el mercado. El 10% que sí invierte en la educación, gana dinero. Tienes que aprender primero. Muchos quieren saber cuánto pueden ganar. Empiezan con esa pregunta. Si empiezas con esa pregunta, en vez de aprender primero, nunca vas a ganar. Este negocio es muy simple. Si pones el aprendizaje primero, el dinero viene solito. Como dice Warren Buffett, The more you learn, the more you earn. Si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo con lo que recibes. Todo el mundo puso su meta para cambiar en el 2023, en enero. Pero siguieron haciendo lo mismo del 2022. Si sigues haciendo lo mismo, no puedes esperar tener un diferente resultado. Y nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Si quieres ser un trader, tienes que tomar este entrenamiento. Esto es como aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo, muy probable estrellas el avión. Nuestras clases son ilimitadas. Te voy a entrenar ilimitadamente. Enseñarte todas las tácticas de la bolsa. El próximo intensivo. Este 16 y 17. Ya es el tercer intensivo. Si han estado esperando, ya se han perdido enormes ganancias. Esta semana hemos imprimido dinero. Este primer mes de enero. Literalmente he ganado más este mes de enero que todo 2022 conjunto. Ha sido un super mes para la Bolsa Valores. El Club de Bolsa Valores. Donde veamos transacciones todas las noches. Ahí te posiciono en la dirección correcta del mercado. Y te alertamos las mejores oportunidades. Así que recuérdense que este 16 y 17. Pero todos los días estamos haciendo transacciones. Te vamos a dar el Seasonality Trader Software. ¿Qué encuentra? Por ejemplo, este mes es el mes que oro subía. Jugamos las acciones de oro y ganamos. ¿Cómo lo detectamos por el software? Consistent Trader Software te detecta todos los días transacciones. Una herramienta muy poderosa. Y los weekend profits que imprimimos dinero. Lo tomamos el viernes. Detectamos una compra enorme. Y vamos a cerrarlo el lunes con la subida. Pero lo dejamos. Y enorme retorno. Más de 500. Miren el Peloton en el weekend trade. Quiero enseñarles. Los que tomaron el weekend trade. Solo en este. Más todos los tres weekend trades. Weekend trades lo que hacemos es. Y salen mañana de nuevo. Así que si se perdieron esta movida. No se quieren perder mañana. Miren cómo habíamos comprado el 13.50 call. Porque vimos una compra enorme. Entrar. Ok. Miren Peloton. 13.50. Y miren cómo cambió el valor de este call. Durante la semana. Ok. Si fijaron aquí. Ok. Pueden ver aquí el viernes. Al cierre. Estaban 92 centavos. Hoy están en 3. Más de 300%. Si pusiste mil dólares. Casi a 4 mil. Dólares. En una transacción. Cien dólares. A casi 300. En una transacción. Igual pasó con. Shopify. Bella movida. Miren ese move. Y General Motors también. Boom. Esta pagó hasta. Hasta más. En los Weekend trades. Y hacemos esto todos los viernes. Este programa. Que normalmente vale 5 mil dólares al año. Para tener acceso. Se lo estoy incluyendo. Que solo con. Este fin de semana. Habrán pagado. La membresía por año. Detectando. Los grandes compradores. Y que van a tener las clases. Master de bolsa valores. Los boot camps. Los Weekend trades. El Consistent Trader software. El club de bolsa. Seasonality Trader. Un valor más de 20 mil. Y no están pagando ni un décimo. Y no le estoy dando un año de acceso. Le estoy dando acceso por. Vida. Si no entran en este programa. Este precio. Porque no quieren tener éxito. En la bolsa valores. O no quieren. Invertir. Porque no hay ningún otro programa. Que te va a dar todo. Este. Training. Así que pueden ir aquí. Aprendabolsa.com Ponen su email. Tajeta de crédito. Y todavía les voy a dar más bonus. Te voy a dar. Cualquier duda o pregunta. Las pueden contactar. Te voy a dar el Single Stock Game Plan. Que ganamos como. Moderna. Esta semana. A la baja. Squeeze Place. Que hemos imprimido dinero. Ganamos con Carvana. Miren esta movida que hicimos en Carvana. Con el Squeeze Place. Todavía dije agregar ayer. Y hoy explotó. También hicimos. Beyond Me. Y acabo de alertar. Una nueva. Están perdiendo. Enorme dinero. Este programa. Cuesta $5,000. Y tienen acceso por vida. Él también. Y Pattern Trader. Que hicimos dentro de Codex. De Pattern Trader. Este trade. Miren este. Martillo invertido. Entramos el siguiente día. Enorme movida. Ok. También les voy a incluir. Las alerts. De Pattern Trader. Así que el único riesgo que tienen. Es no tomarlo. Tienen todo lo que necesitan. No hay ningún otro programa. En el planeta. Tendrían que comprar como 30 cursos. Para tener la equivalencia. De nuestro entrenamiento. Miren nuestros estudiantes. De $21,000. $13,000. Este fue Mara. Este fue. Que les voy a enseñar hoy. Él. Este estudiante. Ganó. Con el Champion Indicator. Puso. En su cuenta. Y puso en la cuenta. De su papá. Miren esto. $20,000 de profit. En una semana. Este fue uno de mis mejores trades. Que he visto mis estudiantes. Colocar. Miren aquí. $6,000. Así que si quieren tener éxito. Vayan a AprendaBolsa.com Vamos a empezar aquí. Con el Champion Indicator. El que les dio ese trade enorme. Y cómo lo encontró. Utilizando este indicador. Así que van a conocer. 41 líneas de programación. Que ha tenido el poder. De predecir hasta 10,000 transacciones. Con una efectividad. De 75.7. Por ciento. Pocas herramientas. Tienen una efectividad de 75.7. Incluso. En los mercados bajistas. Obviamente. Todos los rendimientos. En cada transacción. Hay riesgo. Obviamente va a haber perdedores. No todas las transacciones ganan. Si estás en trading. Sabes que tienes ganadores. Y perdedores. Pero saca. Un papel y lápiz. Y anota estos dos números. Porque estos dos. Te pueden literalmente ayudar. A imprimir dinero. Si sabes cómo utilizarlo. El 0.25. Y el 0.60. Y en serio. Escríbalo. Puede escucharse como una locura. Ok. Pero hoy van a ver. Como estos dos simples. Números. Tienen el poder de predecir. Hasta más de 10.000 transacciones. A lo largo de dos décadas. Con una impresionante. Tasa de victoria. De 75.8%. Por ejemplo. En el mercado bajista. Miren cómo predicó. Te dijeron. Salir del mercado. Estaba arriba. De esta línea de 60. Y. Efectivamente cayó. Y te ayudó. Uno. A salir de tus compras. Y aprovechar la caída. No solo eso. Me refiero a predecir cosas como. Cuando Apple. Todo su movida enorme. O Lehman Brothers. Antes de caer. En el 2008. O la movida explosiva. De Tesla. De más de 100%. En la acción. Pero por increíble. Que sean estas. Esta forma. Fue diseñada. Para. Un propósito. Mucho mayor. Es una fórmula. Que inversionistas. Pequeños. De Main Street. Se pueden adelantar. A movidas masivas. De compras. Antes que los grandes. De Wall Street. Podían hacer una acción. Se moviera. En una dirección. Como verás. Se remonta. A un descubrimiento reciente. De una leyenda de trader. Este trader. Que creó este indicador. Empezó. En los 80. Miren el 85. Esos estados. De cuenta. Creció. 4600. A más de 460. Ha ganado. Más. De 10. Camponatos. De trading. Con. Cuentas aditadas. Y la leyenda. Es Chuck Hughes. Y el que entró. Él es el champion trader. Y él creó este champion indicator. Y en sus señales de trading. Ha dominado durante las últimas dos décadas. Pero si crees que es impresionante. Abróchate el cinturón. Porque. Dice que este descubrimiento. Puede ser superior. A lo que ha hecho en sus 40 años de carreras. Una nueva herramienta de trading. Que se conoce como el champion indicator. Es una fórmula. Revolucionaria. Que podría ayudar a gente a adelantarse. A las ballenas de Wall Street. Antes de su caída masiva. Antes que las acciones suban. O se hundan. En cuestión de días. Como Rivian. Te dijo. Estas acciones iban. A moverse. Y obviamente George Soros. Vendió más de 459 millones de dólares. Ok. Twitter. Antes de la movida. Enorme. Aunque siempre va a haber ganadores. Y siempre va a haber perdedores. No hay ningún sistema miragroso. Y nadie puede predecir el futuro. Pero gracias a esta fórmula. Patentada. Para identificar la. La movida de Wall Street. A comprar y vender estas acciones. El champion indicator. Podría ser la mejor manera de predecir. La movida. Como hicimos con Mara. Esta misma semana. Y todo es gracias a esta codificación. A estas 41 líneas poderosas de código. Pero no hace falta ser un mago informático. No hace falta ser un matemático. Y no tienes que ser un genio. Para aprovechar este fenómeno. Solo tienes que saber leer estos dos números. Y puedes tener el poder de esa misma herramienta. Que se adelantó a la caída de Netflix. De 50%. Te dio la señal de compra en Exxon. Que se movió 91%. Se anticipó. Y esto es en las acciones. Estamos hablando de movidas en las acciones. Si jugaste las opciones. Hasta es enorme. Se anticipó la caída de Amazon. Con más de 8000 configuraciones. Comerciales desde 2002. No hay escasez de ejemplos para elegir. Y siguiéndolos. Cualquiera con una cuenta de trading normal. Puede pasar de ser un novato. A capaz de ganar. Solo siguiendo estos números claves. De 0.25. Y el punto 60. Que es el núcleo del Champion Indicator. Acabo de mostrarte docenas de predicciones del indicador. Acertado. Por lo que puede parecer. Que nunca secó acá. Pero no es así. Los traders inteligentes saben que va a haber ganadores. Y va a haber perdedores. La clave es gestionar el riesgo. Porque seamos sinceros. El mercado de valores es impredecible. Puede subir. Puede estancarse. Puede bajar. Y para una persona normal. Es difícil saber hasta dónde se dirige. Pero escúchame. Si has tenido problemas. Alcanzar tus objetivos de trading. Si estás emocionalmente agotado. Viendo cómo desgasta tu cuenta. Porque no has tenido la educación. O las herramientas correctas. O simplemente estás cansado. De un mercado bajista. Y estás listo para tirar la toalla. Quiero que sepas. Que no es tu culpa. Solo no has tenido. El entrenamiento correcto. Ahí tienes que tener una herramienta. Que usan. Los grandes de Wall Street. Investorpedia dice. Que las ballenas de Wall Street. Tienen el poder. De mover el precio de una acción. Independiente de los fundamentos. Es decir. No importa cómo vaya la empresa. O lo que digan los medios de comunicación. Cuando una ballena de Wall Street. Se involucra. Esas acciones van a moverse. Y como vemos hasta ahora. Más que nunca. A veces te arrancan. La alfombra de tus pies. Por ejemplo. En Tesla. Al final de verano. Estaba ganando mucho impulso. Había subido más del 30%. Y aquí se miraba. Como si iba a impulsar de nuevo. Pero como vimos una y otra vez. En el 2022. Las acciones empezaron a caer. Ok. Cualquiera que hubiera comprado. En esa falsa ruptura. Hubiera perdido dinero. Se hubiera desaparecido. En esa pérdida. Pero finalmente. Se supo por qué. Había ocurrido esto. Pero lamentable. Para el inversionista promedio. Ya era tarde. El CEO. De Elon Musk. Había vendido sus acciones. Y por eso tenemos también. El insider software. Que te puede ayudar. Por supuesto. Para noviembre. Ya había sido demasiado tarde. Para que alguien. Salvara su cartera. Una ballena de Wall Street. Ya hizo su jugada. Sin previo avisto. Pero. Si tenías el champion indicator. Te dijo. Exactamente. Empieza. A tener cuidado. Y salirte. Hasta te hubiera ayudado. A revertir esa posición. Y ganar dinero. Como lo hicimos. Una. Y otra vez. Con el champion indicator. Y ganamos. 51% en la caída. Mientras. Los otros. Estaban atrapados. En la subida. Y estudios demuestran. Que hasta el 90% de los traders. Minoristas. No consiguen vencer el mercado. Porque no tienen. La formación correcta. O las herramientas. Pero tengo la sensación. Que si estás aquí. Quieres estar. En el 10% de los exitosos. Quieres educarte. Quieres tener las herramientas. Y ese es el tipo de estudiante. Que yo quiero tener. Como estudiante. Pero para aquellos. Que no hayan logrado vencer los mercados. O han. Subido la escalera. Solo para volverse a caer. Déjame recordarte. Una vez más. Que no es tu culpa. La verdad es que las propiedades. Están en tu contra. Todo el poder. Está en las manos de las ballenas. Y si no tienes una herramienta. Para seguir esas ballenas. Va a ser muy difícil. Considera lo que pasó con Envidia. En el primer trimestre. De 2022. Al igual que el resto del mercado. Esta acción estaba. En un retroceso. Pero en marzo. Parecía que Envidia estábamos. De nuevo. A camino. Miren aquí. Había caído. Y parecía que iba. De nuevo a la alza. Alguien que no tiene. El Champion Indicator. Hubiera pensado eso. Y en cuanto a los. Los medios de comunicaciones. Les encantó esta acción. Miren lo que estaban diciendo. El jueves pasado. Y es un error muy común. De novatos. Que siguen a los medios de comunicación. Mira como dijo. El jueves pasado. Las acciones de Envidia. Retomaron el nivel de soporte clave. Cuando subieron por encima de su línea. Promedio móvil de 50 días. Tiene una calificación. En Investor Business Daily. De 97 y 99. De ahí. CNBC dijo. Una vez que el Fed controle la inflación. Y creo que lo hará. Las acciones de Envidia volverán. A rugir. Como dijo Jim Cramer. Pero por la desgracia de inversionistas. Al final de marzo. Las cosas cambiaron. Muy rápida. Y la acción cayó casi 50%. Lo que la mayoría de la gente. No se dio cuenta. Es que múltiples ballenas. De Wall Street. Habían estado desangrando. Las acciones de Envidia. Miren. Los grandes insiders. Habían vendido. Pero. Nuestro indicador. Lo detectó. No solamente te ahorró. Podiste ganar enorme. En esa caída de 42%. Una y otra vez. Puede. Que no te gusta hacer trading. A la baja. Pero tienes que saber. Aprender a hacerlo. Si no sabes jugar a la baja. Tienes que saber jugar. En las dos direcciones. Ok. Así que. Pero esa es la oportunidad. Que nos ha brindado. El mercado. Este año. Tienes que saber. Jugar a la alza. La baja. Y cuando jugar no direccional. Como mi programa de. El caballo de Troya. Además. Las acciones suelen caer. Tres veces más rápido. Que suben. Y en un mercado bajista. Hacer trading. En corto. Tienes que. Es nadar con la marea. Tienes que ir en la dirección. De la tendencia. Independiente. De donde vaya el mercado. Arriba. Abajo. Estancado. Siempre hay oportunidades. Con la inflación. Todavía. A máximos históricos. El FED. Como comprometido. Subir las tasas. Creo que seguiremos viendo. El dinero. Entrar y salir. En acciones. Rápidamente. Que si sabes jugarlo. Es una bendición. Vamos a ganar enorme. Recuerda. Cuando interviene. Una ballena de Wall Street. El movimiento de las acciones. Podría ser. Inminente. Solo necesitas. Una forma. De ponerte. Adelante. De estas ballenas de Wall Street. En tiempo real. Como en Occidental Petroleum. Miren la bajada. Muchos habrán pensado. Que iba a seguir bajando. Pero por la desgracia. Todo. Aunque todo parecía correcto. La gente que hizo eso. Perdió. Porque el 26. Cambió esa tendencia. Pero miren. Quien predició el cambio. El Champion Indicator. No me cabe duda. De que este. Toma de sorpresa. Muchos inversionistas. Quien podría haber adivinado. Ese punto. Right. Miren quien compró. El punto exacto. Bershire Hathaway. Y tenemos una herramienta. Que puedes ver. Los grandes directores. También. Una ballena de Wall Street. Intervenió. Y el movimiento. De Occidental Petroleum. Era inminente. Ahora. Menos que seas. El amigo de Warren Buffett. O tengas. Nuestro Insider Software. Para detectar. Cuando compra. No podías. Haber tomado. Tener nuestro Champion Indicator. Que te dio. El punto exacto. De la compra. Miren la movida que hizo. Right. Más del 100%. En las opciones Call. Es un gran volumen de compras. Lo que puede hacer acciones. Alcancen nuevos máximos. O un gran volumen. De ventas. Que causen que una acción baja. Mira lo que dice. En la palabra de Charles Schwab. Una tendencia alcista. Unida a volumen. Creciente. Superior a la media. Podría dar. Lugar a. Compras. Inclusivo. Más. Precios. Más altos. Mira lo que dice. Enverso. Una tendencia lavajista. Con volumen. Creciente. Podría dar. Señales más bajos. Igual que pasó. Con Halliburton. En los seis primeros meses. Del año. Mientras. Todo el S&P. Encontraba. En una sequía. Con un descenso. Más del 15%. Halliburton. Estaba. En su propio mercado. Ignorando. Al mercado. Bajista. Para el trader promedio. Parecía. Una gran inversión. Y todos estaban delirando. Acerca de la acción. Mira lo que dijo. CNBC. Jim Cramer. Goldman Sachs. Sigue viendo el valor. De las empresas. De petróleo y gas. Como Collico Phillips. Phillips 66. Y Halliburton. Mira lo que dijo. Basado en Nasdaq. Los analistas de Wall Street. Califican las acciones de Halliburton. Como una fuerte compra. Los analistas de Wall Street. Tienen un precio objetivo. De 46.6 dólares. Pero desafortunadamente. Los inversionistas de esta acción. Nunca llegó a los 46 dólares. Apenas 10 días. Después de esa publicación. El precio de Halliburton. Comenzó una caída. Volumen acelerado. Miren dónde estaba el Champion Indicator. Resucuesta. Esa información. A muchos. Ya les había llegado. Demasiada tarde. Pero. Miren cómo nos dijo. Vender. Con mucho. Por adelante. Y hubieras aprovechado. De esa caída. De más de 31%. Si jugaste las opciones. Pues. Convertiste esa caída. En 264%. De ganancias. Todo lo que necesitas. Es una forma de entrar. Antes que las ballenas. Entran. Con este indicador. Antes del grande volumen. Ahora vamos a ver. Cómo se desarrolló. De nuevo Halliburton. Miren la bajada. 50%. Esta acción. Parecía como un fracaso total. Pero a finales de septiembre. Halliburton. Se despegó. Como un cohete. Volumen subió. Pero los traders convencional. Que no tienen esta herramienta. O el conocimiento. Está movida. Demasiado rápido. Para aprovecharla. Pero el día exacto. En que Halliburton. Tocó sus mínimos. Sucedió algo. Miren. En la señal que nos dio. Casi en el punto perfecto. Que iba a subir. Más. Y ganamos 127% en esa compra. Realmente una ganancia. Bastante notable. En un año tan sombrio. Cualquiera que haya sido. Haciendo trading. En los últimos 12 meses. Sabes que. Todo 2022. Fue uno de los mercados más difíciles. Y todos estos ejemplos. Lo estás viendo en el 2022. En el año más difícil. Que este mes. De 2023. Hemos. Ganado más que todo. En 2022. Lo que estás viendo hoy. Es una fórmula completa. Nueva de hacer trading. Como saben. Estamos viendo. Constantes cambios bruscos. En lugar de. Hundimiento al barco. Me sumergía. A un nuevo laboratorio. Como Wall Street. Podría obtener. Grandes beneficios. En estos tiempos. Lo creas o no. Estas poderosas. Tendencias. Todavía existen. Pero. Muchos. No lo conocen. Y no estoy hablando. De tendencias. De 10 meses. Ni de 12 meses. Ni siquiera. De 3 meses. Este indicador. Fue para agarrar. Micro tendencias. Un movimiento. Un movimiento. Rápido. De los próximos. 8 días. Para ganar dinero. No tengo que. Predecir los próximos. 6 meses. O 3 meses. Solo los próximos. 8 días. Y lo hace. Con una efectividad. Con un estudio. De atrás. Hasta 2002. El 75% de las veces. El gran volumen institucional. Que entra y sale de un valor. Puede crear estas micro tendencias. A corto plazo. Una y otra vez. Por suerte. El champion indicator. Eliminar. Todas estas. Conjuntas de juego. Por ejemplo. Target. Miren esta bajada. Muchos hubieran pensado. Que iba a subir. Todos los indicadores. Si usaste el RSI. Te hubiera dicho. Compra. Si hubieras usado. Stochastics. Te hubiera dicho. Compra. Sagadamente. Siguiendo esas señales. Right. Hubieras perdido la tendencia. Porque empezaron a bajar. Pero miren. Como me dijo. El punto perfecto. Para entrar a la baja. Pero como probablemente. Ya sepas. El champion indicator. Estaba por todas las partes. Te dio los puntos. Perfectos. De entrada. Y ganaste 191% en puts. Así que si estabas frustrado. Con el mercado de 2022. Probablemente no sea. Porque seas un mal trader. A lo mejor no tienes. El conocimiento correcto. O las herramientas correctas. Solo necesitas una forma. De captar. Estas micro tendencias. Que se producen. Right. Te preguntarás. Estás aprovechando. Directamente. La compra. Institucional. Para adelantarse. A estas micro tendencias. Right. No. Estamos haciendo. Algo más potente. Cuando empezamos. A hacer el backtesting. La hipótesis. Era obvia. Era intentar. Rastrear el volumen de compra. Y de venta. Para decir el movimiento. Pero como han visto hoy. Un grande volumen. Durante el movimiento. Es decir. Cuando tuviéramos una señal. Que el movimiento. Podría haber ocurrido. Right. Nuestros ganadores globales. Serían mucho. Menores. Porque si ya. Esperamos el volumen. Ya pasó las señales. Sabía que tenía. Que hacer una forma. Mejor. Lo que realmente necesitamos. Era una forma. De medir. El punto óptimo. En que Wall Street. Debería de empezar. A comprar y vender. Necesitamos una forma. De medir. La propensión. De Wall Street. A comprar. Y vender. A corto plazo. Un indicador. Adelantado. Piénsalo así. A principios. Del año. Las acciones. Estaban cotizando. En 180 dólares. De Apple. Ahora. Dado. Que estaban. Sus máximos. Históricos. Probablemente. No sea. El perfecto momento. Para comprar. Miren. Como ya te estaba diciendo. El Champion Indicator. Que estaba. En su extremo. Cuando bajó. A 170. Un 5% de descuento. Podría ser. Mejor compra. Pero no era suficiente. Para decir. Que estaba barato. 160. Tampoco. Miren. El Champion Indicator. Todavía no te dijo. Que estaba. Ahora 130. Ya te dijo. Que estaba. En un descuento. Y eso es lo que hace. El Indicator. Te dice. Cuando está en un descuento. O está sobre. Cargada. Pero miren. Como te dio. El punto. Óptimo. No había duda. Que ahí. A 25% de descuento. Las acciones de Apple. Había una oportunidad. La propensión. A comprar. De Wall Street. Estaba. Probablemente. Por las nubes. Debido a que. El lado negativo. Right. Al lado positivo. Era más del 25%. Y el Champion Indicator. Lo detectó. Y estuvo de acuerdo. Miren el punto que te dio. Y las acciones. Se dispararon. Enormemente. Te dieron. Si jugaste solo. Esta pequeña movida. 41%. Este indicador. Está diseñado. Para medir. La propensión. De Wall Street. A comprar. Y vender. Una acción. Antes que las ballenas. La muevan. Por supuesto. El Champion Indicator. No es una bola de cristal. No puede leer el futuro. No puede garantizar. Lo que hace Wall Street. Pero. Gracias a los modelos. Históricos. Hemos podido. Tener un enorme rendimiento. Exactamente. Lo que busca el indicador. Y miren lo que dice. Lo que hicimos. En Marathon Oil. Ok. El 27 de septiembre. Las acciones de Marathon Oil. Cotizaban a 27 dólares. Ok. Dado que esta acción. Estaba en sus máximos. Del 52. Del último año. Pero. Con un descuento del 10%. Muchos hubieran dicho. Ahora estaba barato. Pero aquí. Cuando bajó. Una caída de 23%. Ahora era obvio. Y miren lo que lo detectó. Ya me dijo. Ahora si está barato. Estas acciones. Se detecta cuando hay un descuento. Obvio. Y tuvimos 194%. En los call options. Es evidente. Hay muchas cosas. Que hace. Para este Champion Indicator. Funcione. Como está desglosado. El indicador. Lo que se nos ocurrió. Fue un sistema de puntuación. Multinivel. Que equilibra. La propensión de Wall Street. A comprar y vender. Y su propensión. A vender. Right. Así que toma. Esto es como funciona. El Champion Indicator. La fórmula. Toma la propensión. A comprar. Contra la propensión. A vender. Ok. Y a la continuación. Dividimos ambos valores. Para tener. Esta micro tendencia. Ahora. He aquí. Porque está. Extremamente importante. Right. Y pueden verlo aquí. Por ejemplo. Si hay un ejemplo. En la vela. Ok. En el rango. Right. Miren dónde está. Este es el precio más alto. Hay una. Más propensión. A que suba. Right. Igualito. Obir cerveza. Aquí hay mucho más. Probabilidades. Puedes llamarlo así. Propensión. A que vendan. Es bastante directo. Mayor potencial. Que suba. Mayor potencial. Que baje. Ahora bien. Si tuvieras este cálculo. Diario. Right. En primer lugar. Te tomaría todo el día. Pero. Lo más importante. Que no sería tan eficaz. Right. Porque. Las fases de divergencias. Son comunes. En osciladores. Que utilizan. Un. Macro. De temporalidad. Aunque el precio siga. En. La tendencia fuerte. Así que eso es muy importante. Clave aquí. En vez de eso. Lo que hizo fue. Poner los datos. Equitivamente. Sobre. No uno. No dos. Sino tres. Temporialidades. No estamos usando solo. Un gráfico. Estamos usando cuatro diferentes temporiales. Por ejemplo. El diario. Cuatro horas. Está viendo tres macros. Que todos los indicadores. Solo miran. Un macro. Right. Y esta es la fórmula. Sobre tres temporialidades. Que lo hace. Right. Me acabo de dar cuenta. Que les di todos los detalles. Pero. Esto es todo lo que tienen que realmente saber. Que cuando se pone por debajo de 25. Hay más prioridades que Wall Street empiece a comprar. Cuando se pone arriba de 60. Hay más prioridades que Wall Street empiece a vender. Dado que hay gente como tú y yo. Tenemos la oportunidad. De entrar antes que las ballenas de Wall Street. Antes de la micro tendencia. Como un Conoco Phillips. Mira cómo llegó al extremo. Ahí me estaba diciendo. Abajo de 25. Señal de compra. Fue lo mismo con Lowe's. Miren cómo me dijo. Ya estaba descontado. Abajo de 25. Comprar. 107% de ganancia. En cuanto al trading a la baja. Es nadar con la marea. Es igual de fácil de detectar. Échale un vistazo a AMD. Miren cómo estaba acelerado ahí. Ahí me dijo. Que las probabilidades de caer eran mayores. Así que jugamos a la baja. Miren la señal. Arriba del 60. Por eso dejé marcar el 25 y el 60. Y las acciones cayeron. 177% a la baja. Tengo que emitir el Champion Indicator. Bloquea. Desbloquea una fórmula totalmente nueva. Para comprar y vender acciones. Es una forma de apuntar. A las ballenas de Wall Street. Antes que ocurra las micro tendencias. Y con el Banco Central comprometido. De seguir subiendo las tasas en 2023. El dinero de estas ballenas van a seguir entrando y saliendo. Y el Champion Indicator puede convertirse. Tu herramienta más poderosa para navegar este mercado. Solo tienes que saber leer esos dos indicadores. Creemos que estarías con este indicador. Muy por encima de tus colegas. Por eso hoy. Quiero invitarte a que seas uno de los primeros. De tener esta herramienta para ti. Tener este Champion Indicator. Para que te conviertes un Champion Trader. Como Chuck Hughes. El Champion Indicator es la única herramienta de trading que conocemos. Que está diseñada para adelantarse. A estas micro tendencias. Así que para ayudarte a empezar. Te vamos a dar una guía. Paso a paso. Un video. Cómo instalar este indicador. Lo vas a tener en tu máquina. Cómo aplicarlo. Qué filtros usamos adicionales. Y lo más importante. Lo puedes instalar en Tinkerswim. Trading Station. Trading View. Que es gratis para todo el mundo. Aunque puede dar miedo. No es tan difícil para. Solo tienes que copiar el código de 41 líneas. A tu plataforma. Hemos preparado un video. Para hacerlo paso por paso. Si no tienes Tinkerswim o Trade Station. Trading View. También funciona. Ok. Puedes poner a trabajar este servicio. Y solo necesitas. Tú puedes. Si tienes por ejemplo. E-Trade. Para tu cuenta de bolsa. Ok. Puedes poner tus trades. En cualquier corredor. Y solo usar esto. Tinkerswim o Trade Station. O Trading View. Para ejecutar. Para ver el indicador. Lo que puede. Puedes descargar. Tinkerswim también. O. Solo para ver el indicator. Y de ahí ejecutar tu cuenta. Por ejemplo. En E-Trade. Eso es lo que hace esta herramienta tan especial. No importa que broker lo uses. Puedes utilizar cualquier corredor. Para emitir tu trade. Simplemente copiando. El código. Para poner este indicador. A trabajar. Para ti mismo hoy. Ahora. Antes de que te crees. En todas las herramientas. He hecho. Algo muy especial. Para sacarle el máximo provecho. Al indicador. El mismo programador. Que creó el código. También. Creó un scanner. Muy potente. Que se llama. El Champion Scanner. Que con un click. Y te lo voy a incluir también. Que lo podríamos haber vendido por aparte. Pero te lo voy a incluir. Te escanea. Todas las acciones. Que ya están en sus extremos. Así que. No tienes que ir buscando. Una por una. De cuatro mil acciones. No tienes que preocuparte. De qué acciones. Apuntar. El Champion Scanner. Te dará una lista de acciones. Todos los días. Te pone el dinero. En bandejas de plata. Miren cómo te escanea. Y está para Tinkerswim. Y si no tienen Tinkerswim. Para Stock Fetcher. Y después de eso. Solo tienes que. Hacer click. Y apuntar. Este scanner solito. Podría costar. Mil dólares. Y te lo voy a dar. En tu membresía. Del bolsa. Sin costo. Con el scanner. Champion Scanner. En tu bolsía. Podrías elegir. Todas las oportunidades. Que tú quieras. Solo eso. Te va a ahorrar. Mucho tiempo. Mucho estrés. Muchos problemas. Para encontrar. Buenas oportunidades. Solo. Recuerda. Apunta siempre. Antes que las ballenas. Toman esta microtendencia. Con movimientos como Oxy. Vas a encontrar. Movimientos como Tesla. Con este Champion Scanner. Chuck tiene una guía. Exactamente. Cómo usar el Champion Scanner. Ahora estamos a punto de terminar. Tenemos un bonus. Enorme. Queremos asegurarnos. Que tengas todas las herramientas. Y la formación de Champions. Así que todas. Vamos a hacer una clase. Solo sobre. El Champion Master Class. Todos los tips. De cómo maximizar. Este indicador. También te explicaré. Cómo utilizar. Este indicador. La clase va a ser en vivo. Queda grabada. La puedes ver. Desde cualquier parte del mundo. Quiero asegurarme. Que sepas utilizar. El indicador. Ahora. Si estás preguntándote. ¿Cuánto costaría hoy? Originalmente. Queríamos utilizar. Este indicador. Para un sistema. De alertas. Pero en lugar. De cobrarte anualmente. Por un sistema de alertas. Pensábamos. Que dándote el indicador. Y mostrándote. Usarlo. Enseñándote a pescar. Te iba a dar más ganancias. Por el resto de tu vida. Por una vez. Que tengas el código. De Champion Scanner. Es tuyo. No tienes una suscripción. No tienes un cargo anual. No tienes gastos recorrientes. Y porque no tenemos que mantener un equipo. Para cumplir las alertas. Pudimos. Bajar el precio. Así que. En lugar de pagar. 3 mil dólares. Todos los años. Por un servicio de alertas. Por supuesto. No fue barato. Crear el indicador. Gastamos enorme cantidad. Solito. El indicador este. Tiene un valor. Más de 3 mil 888 dólares. Pero hoy. Van a conseguir este indicador. Al precio. Más bajo ofrecido. Y si simplemente. Sabes leer estos dos números. Y estás listo. Para poner este indicador. A trabajar por ti. Prepara tu tarjeta de crédito. Porque. Con el. Compra del curso. Costo de una vez. Vas a tener. El Champion Indicator. Incluido. A los que entran hoy. Si entran después. No van a incluirles. El Champion Indicator. Así que. Si quieren el Champion Indicator. Incluido en el curso. Con el Champion Scanner. Tienen que entrar hoy. Vayan a prendabolsa.com. Ahora mismo. Entrían a hacer la inscripción. Ponen su email. Tadjeta de crédito. Clica el acuerdo. En cuanto hagas el pago. Te vamos a activar. Todos los accesos. Todos los entrenamientos. De Champion Indicator. Los intensivos de bolsa. Llama a nuestro equipo. Ahora mismo. Cualquier duda. Si quieren otra forma de pago. Llámenos ahora mismo. Ponlo. Miren el Champion Indicator. Con Tesla. Nos dio. Aquí. Cerró abajo de esta línea. Mientras todo el mundo. Estaba tratando de comprar. A la baja. Miren aquí. Solo con Tesla. Miren cuántos trades. Los últimos cuatro trades. En Tesla. Con el Champion Indicator. Aquí me dijo. Juega a la baja. Juega a la baja. Juega a la baja. Juega a la alza. Miren como me dio. Tres trades bajistas. Uno alcista. Si sabes jugar a estos trades. Imprimiste dinero. Con el Champion Indicator. O puede ser como mi estudiante. Mara. Miren cuántas. Aquí. Dio tres señales. Aquí fue cuando cruzó. Esta línea negra. Que les vamos a enseñar. En el Master Class. Esta movida. Para el estudiante. Fue el que le dio. Más. 89 mil. Y 20 mil. A su papá. Este fue el trade. Y él. Era novato. No había. Solo aprendió. El Master Class. Del Champion Indicator. Es la única estrategia. Que él sabía. Aplicar. No tienes que ser. Muchos que quieren complicarse más. Pero tenían la herramienta correcta. Miren esos dos trades. Miren Amazon. Aquí nos dio. Champion Indicator. Aquí nos dio. Un Champion Fall. Aquí me dio. Un Champion. En Bajista. Igual. Bajista. Me dio. Uno. Dos. Tres trades a la baja. Un trade a la alza. Google. Trade alcista. Trade bajista. Trade bajista. Trade alcista. Puedes jugar las dos direcciones del market. Una y otra vez. Con el Champion Indicator. El curso. Empieza desde lo más base Antonio. Hasta lo más avanzado. Te voy a enseñar. Tácticas que he usado en mi fondo de inversión. Pero vamos a empezar desde cero. Tienes que saber las options. Desde lo más base. Hasta lo más avanzado. Bendiciones a ti amigos también. Santos. ¿Cómo va todo? Así que pueden poner like. Compartir nuestro video. ¿Quieren el Champion Indicator? Para poner trades. Van a empezar a imprimir dinero. Con el Champion Indicator. Hasta en divisas. Miren cuántas jugadas a la baja nos dio en el Dollar Yen. Ayer ganamos uno. Más de 60 pips. 600 dólares en el Dollar Yen. Así que funciona para múltiples mercados. Pueden ver esta sesión grabada en nuestro canal de YouTube. Esta y todas las otras sesiones de herramientas. Este es un curso desde lo más base hasta lo más avanzado. Si quieres tener éxito en la bolsa en el 2023. Esto es lo que necesitas. All right. Pueden suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Vicente Luz. Vayan a aprendabolsa.com. Inscríbanse ahora mismo. Para tener acceso por vida. Una vez el indicador vas a tener el Scanner. El Indicator. Este Indicator. Champion Indicator. Llamen a nuestro equipo ahora mismo. Te podemos ayudar a hacer la inscripción hoy mismo. All right. Bendiciones a todos. No pierdan otro día más. El mercado está moviéndose bellamente. Después de años bajistas. Tienden a ser los mejores años. 2023 va a ser récord año para aprovechar movidas. Y con las movidas también en tasas de intereses. Las divisas van a ser increíbles. Así que no pierdan oportunidades. Únanse hoy y navegamos este mercado juntos. Nunca vas a estar solito. Todos los días en el club de bolsa vemos transacciones juntos. All right. Inscríbanse hoy mismo. Vayan ahora mismo a la página. Tomen control. Muchos dicen lo dejo por mañana. No. Vayan ahora mismo. Inscríbanse. Tomen el paso. Lo más difícil es siempre tomar el primer paso en la vida. All right. El segundo, tercero, cuarto paso viene solito. Si tú tomas el primero. Bendiciones y nos vemos.